¿Qué tal amigos? En esta ocasión les vamos a explicar paso a paso cómo hacerle para que en tu escape saque flamas y haga explosiones también. Lo primero que tienes que hacer es que en tu escape se le debe hacer una perforación y posteriormente se le debe de poner un aumento de bujía. Se suelda y una vez que está el aumento de bujía ya tenemos la rosca para que de esta manera podamos ingresar la bujía. Y ya está. Si tu escape es de dos salidas lo tienes que hacer previo a estas para que entonces saque la lumbre o las flamas por ambas partes. Y si es solamente de una salida no importa donde lo pongas. Te recomiendo de que te asegures de que sea de acero inoxidable para que pueda aguantar. Una vez que ya hicimos ese procedimiento pasamos al siguiente paso. El siguiente paso es identificar dónde está tu bobina original del auto. La bobina casi está siempre cerca ahí y se identifica. Una vez que ya tenemos vista dónde está la bobina vamos a fijarnos dónde está el polo negativo. Del polo negativo le va a llegar un cable a este polo negativo. Entonces lo que vamos a hacer es cortar ese cable. En una punta vamos a conseguir un relevador Freeline como este. Una punta del polo negativo lo vamos a conectar al número 30. Este relevador debe ser de cinco patas. Así es que una patita va conectado al negativo de la bobina original. La otra parte del cable que es esta, que es la continuidad, la vamos a conectar a la patita número 87A. Ahora, posteriormente, del número 86 lo vamos a conectar al interruptor a cualquier lado. Y la otra parte, la otra patita del interruptor lo vamos a conectar a tierra, a chasis, a cualquier lado que sea tierra. Así es que ya tenemos tres patas conectadas. La patita número 85 la vamos a conectar al positivo de la batería. Y finalmente, la número 87, esta va a la segunda bobina que la vamos a poner en la parte trasera donde está el escape. De esa manera ya conectamos todas las patas del Freeline, de este lado. Vamos a suponer que ya se ha conectado. Ahora, nos pasamos a la segunda bobina. En este caso, en el auto, lo pusimos ahí en la cajuela, cerca de donde está el escape. El negativo de la segunda bobina, esa va a ir, como dijimos, al número 87. Y el positivo de la segunda bobina va a ir conectado directamente a pila. Aquí, al positivo. Y finalmente, ya ponemos el cable de bujía. Y este, a la bujía que ya se puso en el escape. Así es que, así tenemos ya instalado esto. Por favor, ahora acompáñenme. Vamos a identificar aquí. Por ejemplo, acá, acá se encuentra ya el Relay. Y acá está la bobina. Del auto. Y de este lado, ustedes ya identifiquen dónde quieren poner su interruptor. Por ejemplo, yo lo puse acá, casi cerca. Cerca de, del tablero, para que se pueda tener acceso muy rápido. Y la segunda bobina, en mi caso, yo la puse acá en la cajuela. Aquí en el maletero, ahí está escondida, ahí está la segunda bobina. Y aquí tenemos ya conectado todo. Así es que, vamos a ver cómo funciona. Vamos a acomodar esto para que puedan ver cómo funciona ya conectado todo. Y aquí tenemos ya conectado todo. Muy bien, pues, como pueden notar, ya funcionan las explosiones. Obviamente, eso va a variar. Si ustedes quieren que saque flama, van a calcularle, poco a poco uno se va adaptando. Si quieren que saque flamas, mantener un poco más levantado el interruptor. De esta manera saca flamas. O si quieren que saque explosiones, es rápido el interruptor y sacan explosiones. Esperemos que les haya gustado este video. Si les gustó, pónganos un like y síganos en nuestra página. Eso es todo. Eso es todo. ¡Gracias!